Bienvenidos a una nueva emisión de Noticiero LPG. A continuación, las noticias más importantes. Asociaciones comunitarias de Cabañas salieron a las calles para manifestar su rechazo a la minería y defender los recursos hídricos. La manifestación salió desde el desvío Tempisque y finalizó en el Parque Central de Senzuntepeque. Las comunidades rechazan la explotación minera de la zona y manifiestan su preocupación luego de que el gobierno incluyera en el presupuesto de este año más de 4.5 millones de dólares para revisar y actualizar la ley de minería metálica. La denominada caminata ambiental también llegó al juzgado de primera instancia de Senzuntepeque, donde pidieron la liberación de los líderes comunales de Santa Marta detenidos desde enero de 2023 por un supuesto crimen de guerra. Además, los habitantes de la comunidad Santa Marta, presentes en la marcha, confirmaron el despliegue militar ocurrido el sábado 22 de julio en la localidad sin que se tenga una explicación. La Dirección de Energía, Hidrocarburos y Minas anunció un incremento en el precio de los combustibles a partir de este martes 25 de julio hasta el 7 de agosto. El galón de gasolina especial y regular subirá 12 centavos a escala nacional. La gasolina especial se cotizará entre 4 dólares con 52 centavos y 4 dólares con 57. En el caso de la gasolina regular, los precios serán desde los 4 dólares con 22 centavos hasta los 4 dólares con 26 centavos. Por otra parte, el galón de diésel muestra un incremento de 10 centavos en la zona central y occidental y de 11 centavos en la oriental. De esta manera, los nuevos precios que entrarán en vigencia a partir del martes irán desde los 3 dólares con 76 centavos en la zona central hasta los 3 dólares con 81 centavos en la zona oriental. La Fiscalía General de la República presentó este lunes ante una corte civil pruebas en contra de Eugenio Chicas, exmagistrado del Tribunal Supremo Electoral, exsecretario de Comunicaciones y miembro del FMLN, procesado por supuesto enriquecimiento ilícito. El exmagistrado es demandado por enriquecerse de manera ilícita con más de 252 mil dólares. En este proceso, también están señalados la pareja actual de chicas, uno de sus hijos y la exesposa. Representantes de la Mesa Nacional de Transporte, aglutinados en la Asociación de Empresarios Salvadoreños del Transporte de Pasajeros, denunciaron que ya suman ocho meses que no reciben el pago de la compensación económica de parte del gobierno. Los transportistas dijeron que se reunieron por última vez en junio pasado con el viceministerio de Transporte para hablar de la situación, pero no hubo ningún acuerdo. Luis Regalado, vocero de los transportistas, dijo que no contemplan la posibilidad de aumentar el costo del pasaje, pero que la situación es insostenible y que probablemente haya unidades que dejen de circular por los altos costos que implica el mantenimiento. Gracias por haberse informado con nosotros, les esperamos mañana.